Este videojuego enseña a los niños diabéticos qué hábitos deben seguir, explicándoles de una manera muy gráfica conceptos básicos sobre la diabetes. Sus creadores son estos investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia. El niño lo que puede observar es que dependiendo de la evolución de ese avión, si el avión sube mucho o baja mucho, no está, digamos, por su trayectoria normal o media, significa que se han tomado decisiones incorrectas desde el punto de vista de la terapia. Otro de sus desarrollos es Andy, el primer robot con diabetes de España. Y justo lo contrario le pasa a este otro robot, cuyos niveles de glucemia no parece que sean del todo correctos. Los robots, tanto Andy como el perrito diabético, no son más que otra interfaz, una interfaz diferente, en este caso, al videojuego, en el cual lo que hacemos es traducir de nuevo esas gráficas, esos niveles altos, bajos o normales de glucemia, a interacciones de tal manera que cuando se comporta de una forma diferente, de una forma extraña, le está indicando al niño que no se han tomado las acciones adecuadas. El grupo Tecnodiabetes AI2 de la UPV trabaja también en el desarrollo de un páncreas artificial sobre Android. En fase de validación clínica en el Hospital Clínic de Barcelona, su objetivo final es la infusión automática de insulina y la supervisión también automática de los pacientes. Al final un páncreas artificial es un software, es una app, una app que comunica con el monitor continuo de glucosa, comunica con la bomba de insulina, o dos bombas de insulina si tienes un sistema biormonal, pero al final el algoritmo de control es un software en forma de app. Y en todos estos proyectos el protagonista principal está claro, el paciente, para quien las puertas de estos laboratorios están siempre abiertas. Desde el origen de las ideas, las líneas de investigación que se plantean, necesitamos al paciente a nuestro lado. Entonces la idea es abrir el laboratorio con motivo del Día Mundial de la Diabetes, pero que no sea algo esporádico, sino que sea algo de continuo. Y Andy se despide de nosotros con este mensaje. Me encuentro genial. Mi glucosa está bien.